En doble nueve, vamos a continuar esta vez con el puesto número veinte y el grupo Macy Star en la voz de Hope Sandoval. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. Continuamos con el puesto número dieciséis, los Rolling Stones de su compacto Voodoo Launch. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. La canción es una linda canción, puesto veinte, Fade Into You. semanas consecutivas como la número uno, y ha sido la canción que ha estado más tiempo como número uno en el año 94. Es nada menos que Morrissey de su compacto Boss Hole and I. La canción es The More You Ignore Me, The Closer I Get. The Closer I Get, You're Wasting Your Time. En 2009 estábamos escuchando el puesto número 13 del ranking anual, venía con Green Day y Long View. A continuación el puesto número 12 con Crash Test Dummies, nos traen la canción Mmm, mmm, mmm. Once there was this kid who got into an accident and caught in common school, but when he finally came back. En 2009 escuchábamos el puesto número 12 del ranking anual, era el grupo Crash Test Dummies con la canción Mmm, mmm, mmm. Antes en el puesto 13, Green Day con Long View. En el puesto 14, Morrissey con The More You Ignore Me, The Closer I Get. Y en el puesto 15, Candlebox con Far Behind. Nos manda la sintonía que después de los comerciales viene el puesto número 11 con Frente. En el ranking anual en doble nueve gracias a Mali Surf Shop, Lendez Anarchy y Apache Autoridad en Jeans. Continuamos esta vez con el puesto número 11, es el grupo Frente, con un cover del grupo New Order. La canción es Bizarre Love Triangle. La canción es Bizarre Love Triangle. En el puesto número 11, a continuación en el puesto número 10, en esta, por esta canción votaron muchos oyentes de doble nueve y aquí en la radio también sonó bastante. El grupo que tiene un inicio bastante inusual, un poco fuerte, el grupo Well con la canción Hobo Happens Lobo Babe. El grupo que tiene un en el puesto número 11, un poco fuerte, el grupo Tendencon. En el puesto número 13, con un poco fuerte, el grupo Tendencon. En el puesto número 1, a continuación de Arkham 늘ada entrena y Jorge 2, con un nuevo flexibility de todo nivel de las elecciones. Estese en el campaña de un área Además, el grupo de Tendenconون. Sincronización Andrea Oroz